Nuestro objetivo va a ser el primer partido de la Copa Sudamericana, que por suerte la vamos a jugar por primera vez. Hoy teníamos una prueba, por más que no era el equipo A de Peñarol, tiene grandes jugadores, creo que hizo un muy buen partido. Y bueno, hoy por suerte pudimos en la tanda de penales ganar, pero lo más importante era el funcionamiento. Creo que nos falta todavía, pero bueno, quedan dos semanitas para seguir trabajando y llegar de la mejor manera. Sacando un resultado más o menos, creo que estuvo bien. Todavía me falta un poco más de ritmo, ya que como saben, estuve sin moverme en estos últimos amistosos, así que nada, creo que un poquito más me falta, así que vamos a tratar de estar bien rápido.